¿Qué pasa chavales? Bienvenidos y demás al canal. Bienvenidos al episodio final de Pokémon Verde Hoja. Nos encontramos en la Liga Pokémon. Solo faltaría ganarla. Y os digo yo a vosotros que estoy muy listo. Voy a enseñar el equipo Pokémon que tengo hecho para ganar esta Liga Pokémon. Voy a meterme el PC. Que os lo voy a enseñar. Aquí vale, vale. Salgamos Pokémon. Bueno, no sé si habréis visto rápidamente los 3 que teníais puestos. Vamos a sacar este. Estéis viendo ya los niveles a los que los tengo. Ahí está Nidoo Queen. También mi querido Nidoo Queen. Ahí está. Sí, sí, sí. Bueno, este es el equipo Pokémon. Tengo a Rhaidon. Tengo a Rhaidon al 51. Con estos ataques. Trueno, Pisotón, Pedrada y Perforador. Es el Pokémon más flojo que tengo. Pero es un Pokémon que gusta mucho. Es muy bueno. Está a un bajo nivel. Algo lo utilizaré. No os preocupéis. Yo tengo a Gyarados. Que es una auténtica bestia. Lo tengo al 60. Con Rayo. Surf. Mordisco. E Hiper Rayo. Este es Norlax. Con Golpe Cuerpo y Perrayo. De nuevo. Psíquico y Llamarada. Una combinación de ataques. Muy buena para esta Liga Pokémon. En el 56. Está ahí, ahí. Pero puede ser utilizado. Tiene muchos PS. Y nos va a ir muy bien. Y ahora empezamos con Locheto. Que es este Venusur. Que lo tengo al nivel 77. Es el Pokémon más fuerte del equipo. Con Terremotos. Sintesis. Rayo Solar. Y Hoja Afilada. Bueno, tengo también a Venusur. Vale, vale, vale. Ahí con el objeto Sevilla Milagro. Igual que, bueno. Está este Gyarados. Con agua mística. Que lo que hacen es potenciar. Potenciar. En este caso. El ataque de tipo agua. Y en el caso de Venusur. El tipo planta. Me gusta este Raichu. Nivel 75 también. Pokémon que me ha gustado mucho. Naturaleza activa. Que lo conseguimos. Si no recordáis mal. En el primer episodio. De esta increíble serie. Y nada con los ataques. Os lo voy a enseñar antes de empezar. Onda Voltio. Puño Cercero. Excavar. Y el Maturero. Y por último. Este Nidoguin. Nivel 75. También nivel muy bueno. Ventisca. Golpe Aéreo. Que nos va a servir de mucho. Contra el segundo. Alto Mando. Fuerza Bruta. Que es una bestialidad. De ataque. Y Sur. Sur. Perfecto. Para este polemo. Vamos allá. He comprado también. La friolera. De restaurar todo. Unos 20. Por aquí. Alguna más poción. Y alguna otra cosa que he ido. Consiguiendo a lo largo del juego. Entonces. Nos vamos a meter. Sin más dilación. Ahí está. Voy a intentar. Utilizar. Los Pokémon. Con menos nivel. Y en su defecto. Sacaremos a las bestias. Así que venga. Vamos a empezar. Primero. Alto Mando. Ahí está. Tipo Hielo. Vamos allá. Tipo Hielo. ¿Qué línea de primera? Será Rairo. Rairo. Está muy flojito. Está al nivel. Pero. Contra el tipo Hielo. Nada de hacer. Así que. Me parece a mí. Que vamos a cambiar. Es la paz. Que va. Me va a pegar una. Si no lo cambio. Que va a ser flipante. Venga. Vamos a sacar. Es Norlax. Para que lo veáis. Lo fuerte que es. Vamos a hacer. Golpe cuerpo. A muerte. Ahí está. Sur. Me quitará poco. Puesto que este es Norlax. Tiene muchos PS. Golpe cuerpo. Está muy lleno. Saca él. Que es más rápido. No hay congeles. Perfecto. Vuelpe cuerpo al Yugo. Podríamos que me gusta mucho. Está rayo lleno. No me vuelvas. Te vuelvo a repetir. Que no hay congeles. Por favor. Vuelpe cuerpo. Ahora lo paralice. Le hemos dado lo suficiente. Como para que haga restaurar todo. El alto mando. Bueno. He estado entrenando. En el. De la liga Pokémon. Y en todo el alto mando. Tienen todos. Un par. De restaurar. Todos. Para gastar. En cada combate. Así que. Bueno. Es lo que hay. De agote cuerpo. Ahí está. Sería muy fácil. Si sacara. Ahora mismo. A Raichu. O incluso a Finosur. Pero. Quiero que cueste un poco. Ya lo sacaremos. He llegado a. Luchar contra. Último alto mando. Que es Lance. Si no recuerdo mal. Al que no he vencido. Al que. Le he matado un par. De Pokémon. Y contra Gery. Pues el final. No. No he llegado a. A jugar. No sé a qué nivel. Los tendrá. Si no recuerdo mal. Creo que puede tener. Dos Pokémon. A un nivel. De 70. 70 y algo. Así que. Vamos bien. Vale. Cluster. Cluster. Vamos a cambiar. A Gyarados. Que vamos a hacer con el. Rayo. Ahí está. Vamos a ver. Los. Rayos que necesitamos. Para. Matar a Cluster. Que tiene poca defensa especial. Ahí está. Bajamos el ataque. Con intimidación de Gyarados. Pues es que este Pokémon es una pasada. Vale. Sigue granizando. Esto es un por culo. El granizo. Tanto como lo de la arena. Tanto como todos esos mierdas de ataques. Vale. Rayo. Ahí está. Veamos. Veamos a ver. ¿Qué es lo que le he quitado? Lo ha dejado a nada. Vale. Cluster paralizado. Va a utilizar. Seguramente un restaurar todo. Vale. Me da igual. Está paralizado. Sí, sí. Sigue granizando. Pero el granizo. No le hace daño. A mí sí. ¿Y a él? A él no. Está paralizado. No utiliza restaurar todo. Me parece raro. Aún. Os digo ya que aún le queda uno por utilizar. Vale. Cluster debilitado. Gyarados. Vamos a ver qué Pokémon le saca ahora. Gyarados. Ahí está. Slow blow. Venga. Vamos a seguir con Gyarados. A ver qué pasa. Slow blow. Nivel 5, tíos. Y Gyarados. Sigue siendo muy superior. Incluso al mismo nivel. Diría yo. Cuidado con este slow blow. Que igualmente te lo puede complicar. Tiene apnesia. Tiene bostezo. Así que hay que cargárselo rápido. Rayo. Veamos. ¿Qué le he quitado? Le he quitado la mitad. Bueno yo creo que con otro ya. Con otro rayo más. El granizo. Muere. Vale. Amnesia. Defensa especial. Slow blow. Subió mucho. Cuidado con esto. Porque el siguiente rayo. Le va a quitar menos. Rayo. Debería de haber hecho quizás. Un hiper rayo. Que seguro que lo mataba. Uf. El rayo le ha quitado muy poco. Postezo. No sé si utilizará restaurar todo. Para el rayo. Este rayo lo mata. El granizo ha dejado de estar. Vale. Muerto es su logro. Perfecto. Es un poco muy por culero. Ahora. Alegiados. Seguramente subamos el nivel al 69 en seguida. Jinx. Es un poco por culero. Porque te duerme. Porque te atrae. Con sus dedos. Entonces. Quizás con. El Snorlax. Y un par. De golpes cuerpo. Incluso con uno. Y un hiper rayo. Yo creo que lo deberíamos de matar. Venga. Vamos allá. Sácame el Jinx. Cuidado con este Jinx. Por culeros. Donde los haya. Vale. Golpe cuerpo. Golpeamos primero. Perfecto. Ojo. 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 Que mierda tío. Después de que. Se ha quedado un PS tío. Y utiliza el Jinx no restaurar todo. Venga Lorei. Lorele. Y ahora que. Me va a matar. Me va a empezar a hacer ataques. De tipo hielo. Entonces estoy durmiendo. Como no se despierte. Porque este Snorlax. Hostias. Golpe grípico tío. Está dormido. Va. Me va a matar. Me va a matar. Un niño en piel. Venga hombre. Para tu grasa. Como veis. No es nada fácil. Vale. Me vale. Me vamos. Yo creo que los miliarados. Nos vale. Chicos. Vamos a ver si hago. Es que la clave está en que no me duerma. Vale. Intimidación. Le bajamos el atal. Y perfecto. Le voy a hacer un rayo. Y después un hiperrayo. Que poco. A ver tío. Atracción. Vale. Al menos. No me ha dicho el beso amoroso ese de antes. Es una jodienda. Vale. Se ha enamorado. Espero. Espero. Y deseo que haga hiperrayo. Se ha enamorado de Luis. ¿Qué le digo? Que no hombre. Que no. Que en el amor y en la guerra todo vale. Yára dos. Hombre. Hace el hiperrayo. Hace el hiperrayo. Me cago en la leche. Enamorado. Hace el puñetero y perrayo. Hostias. No me jodas. No me jodas. Yára dos. Hace el beso amoroso. Qué morculero este Pokémon. Venga hombre. Ahora está dormido. Señor mío. El niño de la verga. A ver si quiere ir el hiperrayo. No me jodas. Me va a matar el Yára dos también. ¿Qué mierda este de Pokémon tofeo? Que antes era negro. ¿Qué es que me da? El ultra bebé tío. Otro puño y hielo. Otro puño y hielo tío. Me va a quedar así. ¿Estás vacilando? ¿Estás vacilando? ¿Qué pasa? Lo quiero cargar ya. Fuera. Vamos a sacar a Venusaur. Terremoto. Limpiamos. Limpiamos la basura. Está muerto Yix. Debilitado. Vale. Hemos terminado ya. Nos falta el Lapras. El último Pokémon de nuevo de ley. Lo vamos a utilizar. Voy a cambiar de Pokémon. Voy a utilizar a Venusaur. Me ha hartado ya de combatir contra esta tía. Vale. Voy a hacer un rayo solar. Vamos a ver. Si no me congela, lo deberíamos de matar. Dale el hielo. Cuidado. No me congele. Es muy eficaz. Vaya. Rayo solar. Lo debería de matar. Lo va a matar seguro. Vamos. La diferencia de niveles es abismal. Muerto. Debilitado. Este Lapras. Mis Pokémon favoritos. Ahí está. Venusaur gana experiencia. La derrotamos. Nos da el Cash. Y a por el segundo alto mando. Este es de tipo lucha. Nos va a sacar un par de Onix. Pero no nos van a dar problemas más. No voy a utilizar el restaurar todo todavía. Puesto que... Pienso pasármelo rápidamente. Cambiamos. Vamos a utilizar a Nidoki. Me hace falta... Para luchar contra Bruno. Ahí está. Y eso sí. Me vas a machacar. Eso lo quiere él. Venga va. A luchar contra alto mando Bruno. Está cuadrado. Vale. Onix. Eilis. Onix. Ya sabéis lo que pasa cuando se le hace un ataque de tipo agua. Aquí está. Lo vais a ver. Para los que no lo sepáis. Onix. A la verga. Ahí está. Onix. De nuevo. Este creo que es incluso un poquito más fuerte que el anterior. Vale. 54. El otro estaba al 51. Ahí está. Le hacemos un surf. No va a haber ningún problema. Ahí está. Ahí está. Fuera. Es muy fricad. Ahí está. Le falta nadie menos para subir al nivel 76 a Nidoki. Vale. Me voy a sacar a Hitmoldi. Ahora es cuando voy a utilizar golpe aéreo. Muy bien. Muy bien para este líder. A ver. Este alto mando. Hitmoldi. Que debe de morir de una. Ahí está. Creo que tenía menos defensa que Hitmoldcham. Su hermano Pokémon por así decirlo. Está uff. Se ha quedado a nada de subir de nivel. Machampo. Este es un hueso duro de rober. Vale. Vale. 56. Ahí está. Todavía siguen siendo los Pokémon muy por debajo del nivel de los míos. Espero que así siga siéndolo. Vale. Otro golpe aéreo. Debería de... Debería de... A ver. A ver. Vale. Vaya. Vaya cual. Fidra. Vale. Sí. Fidra. Le recupero un poco. No lo suficiente. Pues porque antes le hemos quitado un poco más de la mitad. Ahí está. Falla el ataque. Perfecto. Así no tengo que utilizar restaurar todo en el siguiente alto mando. Ahí está. Siguiente nivel. Perfecto. Más tres de vida. ¿Qué más? Ataque 2, 2, 2, 2. Vale. Le juego un poco. Hitmall Champs. Ahí está. Este no sé si caerá de un golpe. Vamos a verlo. 53. Vuelve aéreo. ¿Muere? ¿No muere? ¡Ah! ¡Oh! ¡Un PS! ¡Cortador! Venga, hombre, venga. No, 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 no. Pero esto es esto. ¿Pero esto qué es? ¿Qué clase de broma es esta? Voy a sacar a Raidon. Lo va a utilizar restaurarte porque lo va a matar. Pero bueno. Así lo veis un poco. Aquí está. Vamos a hacer perforador. Lo hará. Perforador. Perforador. Creo que tenías que ser de menor nivel, ¿no? Para que funcione así. No estoy seguro. Suele fallar mucho. ¿Cómo que no hace? A ver, vamos a ver. Sí, tipo normal, ¿no? ¿Por qué no la hace? Sí, tipo lucha, pero... Creo que no sé. No va a ser. Vale. Pedrada. Ya la podía haber hecho antes. No le quitan nada. Nada. Raidon. Es pa' vida. Bueno. Creo que... Es que es poder tirar. También estoy ya aquí hablando de más. Me voy a meter un Kate. ¿Qué va a hacer? Contador. Bueno, me quita poco porque... Contador tiene que ver con el ataque y la arra. Piso. Madre mía. Se le ha quitado más pisotón que todas las pedradas de antes. Contador. Ahora, que me quita un poco más. Otro pisotón. Ya, chas, tío. Me va a matar. Ahí está. Ahí me golpeé, tío, tío. Lo he dejado... Lo he dejado por los suelos. Vale. Jolín con el Hidmonchón, tío. Yo me voy a ir a restaurar todo de todos mis poderos. A ver, esto está ya acabado. Voy a hacer... ¿Dónde agotio? Está muerto. Ay, ya está. Muerto Hidmonchón. Vale, ganar experiencia. Derrotamos... Alto Mando Bruno. 5.600... De Pokémoneras. Y sí, que has hecho un trabajo. Y utilizar... Restaurar todo. Vamos a ver. Restaurar todo. Usar... Miroki. Miroki. ¿Qué los tengo que tener? ¿Qué los tengo que tener? Vivos, tío. Uno. Uff... Pues... De milagro. Ni me acordaba que había comprado los Reviv. Menos mal. Los compraría, como veis, porque tengo un montón para hacer esto. Pero me había picado un susto. Ya me pensaba yo que tenía que tirar con Benusur y Rachel. Que ojo, cuidado. Que lo mismo. Pero yo creo que no. No lo hubiésemos conseguido, ¿eh? Vale. Rayo. No sé ni para qué lo revivo. Pero bueno. Vamos a darle... Ahora sí. Estarar todo. Nathwin. Importante. Vale. Otro más. A Yalados. De forma escalonada. Le voy a darle... A... Xnorlax. Ahí está. Este sí que se lo... Se lo están pagando. Los PS. Y por último... A Raydon. Que quizás haga algo ahora. ¿Quién sabe? ¿Cuál es el primer Pokémon? Vamos a poner a Raydon de primeras. Que creo que le puede llegar a hacer frente. Al Gengar. Que me saca... Agatha. Del alto mando. He oído que Oath. Tiene mucha admiración. Criatura. Ese Carcamal. Era fuerte y guapete. Pero ya hace mucho de eso. Han pasado muchos años. Sí. Esa es la sombra de lo que fue. Ahora solo juguetea con su Pokédex. Pero está equivocado. Los Pokémon son para luchar. David. Yo te enseñaré. Cómo lucha un gran entrenador. Esa tuvo algún rollo, ¿eh? Con el viejo de los Pokémon. Vale, ahí está Agatha. Con su bastón. Pero bien, ahí está. Vale, Kingard. Nivel 54. Ahí vamos a Raydon. Con pedrada. No. Que he hecho. Que he hecho trueno, sí. Uf, me he equivocado. Quería... ¿Dónde está? Bueno, aquí no está. Porque no tiene... Los 100 de precisión. No los tiene. No le he quitado nada. Vamos a ver con pedrada. Que creo que le quitaba más. Puyo sombra. Vale, me quita poco. Perfecto. Pedrada 1. Oh my god. Otro más. ¿Y un tercero? Perfecto. Madre mía, ese crítico. Ese golpe crítico, tío. Raidon gran experiencia. Le va a sacar a Arbor. Vamos a seguir con Raidon. ¿Por qué no? Ahí está. Porque más adelante, mi pecoña lo voy a poder utilizar. Vale. Intimidación de Arbor. Ojo. Pedrada, ¿no? Más con pedrada. Tío Raidon. Que me baja la defensa. Sí. La defensa de Raidon bajó mucho. Uso pedrada. Vamos a ver. ¿Qué le quita pedrada? Vale. Le quita poco. Vamos a ver. Si hace... He hecho solo dos. Vale. Vamos a tirar un piso tan. A ver qué le quita. Vale. Cola, ferrea. El acero contra... La ruta es muy eficaz. Efectivamente Wonder. Vale. Piso no. Piso no. Le pisamos a la culebra. Perforador. Por el que dirá. Pero con la ferrea. Me destruye totalmente. Tío. Es muy eficaz. Ah. Vale. De acuerdo. Arbor. 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 Vale. Vamos a sacar a Raichu. Que... Tiene ataque tipo tierra. Es muy eficaz. Vale. Excavar. Está mi pequeño ratón. Excava mucho. Este va a hacer seguramente bomba ludo. Ahí está. Que no me lo hace. Y ahora... Raichu. Creo que lo debería de matar. Uff. Golpe crítico. No estoy nada seguro de que hubiese muerto este árbol. Golpa. Seguimos con Raichu. Que le va a hacer un onda a gol, tío. Y lo va a mandar a freír espárragos. Ahí está. No. No le da. Es volador. No le da. No le da. No le da el excavar. Con el dolor de moso. Espero que no me haga... Raichu. No puso ninguna de esas mierdas. Ahí está. No afecta. Lo que he querido. Antes lo digo y antes lo hace. Menuda a él. Menuda a él. Ataca, por favor. Ataca. Bien. Onda a gol. Perfecto. Lo mata, ¿eh? Pero vamos. Segurísimo. No tengo dudas. Vale. Golpa. Para la cueva. ¿De dónde saliste? Vale. Gingar. El próximo. A ver qué tenemos por aquí. Vamos a tirar de Snorlax. Ahí está. Como veis estoy utilizando a todos. Aunque no sean tan fuertes como algunos. Snorlax. Que tiene psíquico. Contra este Gingar al 58. Mucho cuidado. Es mucho más fuerte que el Snorlax. Al menos de nivel. Uf. Uf. Eso es lo que le ha quedado a un psíquico, tío. Vale. Ecéis especial de Gingar. Entend. Encima de todo. La defensa especial baja. Me duerme. En tal que se despierte ese... Este... 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 Snorlax. Lo va a reventar. Bueno. Vaya sidra. Esto ya me hace que dudas. Si el próximo... Uf. Pesadilla. Veremos a ver si no me mata. Estoy hablando de más. Vale. Dormido como un tronco. Uf. La pesadilla me va a quitar. Mucho daño. Me quita ahí. Ya sabemos que Snorlax tiene muchas ps. A ver. Bomba Loro. Uf. No se despierta, tío. Venga. Vamos allá. Pesadilla. A ver. ¿Qué me quita ahora? Y también quita, eh. Un baludo me va a matar, ¿no? Me mata. Vale. Me va a matar igualmente. Pesadilla. ¿Qué pesadilla? Vale, vale, vale. Bueno, pues... Vamos a sacar a Yard. A ver, a ver, a ver. Pues vamos a hacer... A la intimidad, siempre. La cosa... Cago un hiperrayo. Intento a ver... Es que no me la quiero jugar porque... Se hace... No sé si es... ¿Para? Ha fallado. Ha fallado. ¿Hiperrayo? No acepta, tío. Qué tonto. Tipo normal contra fantasma. Vale. Mordisco. Debería haber hecho mordisco. Con baludo, al menos no me duerme. Pero me va a quitar. ¿Vida? Joder, bienvenido al día. Lo peor que podía pasar, también, que me venenase. ¿Mordisco? Mordisco. Pues la he quitado, tío. Vamos a aguantar lo que podamos. Va a hacer el restaurar todo. Ya lo sabía. Venga. Mordisco. Quitaría la mitad. Quizás, si no estuviese envenenado, le quitaría la mitad. Buen baludo. Está haciendo mucha pipa. Mordisco de nuevo. Mátalo, mátalo. ¡Oh! ¡No! Unos peleados. Increíble. Ahí está. Haunter. Ojo. Se me olvidaba que tenía un Haunter, esta pava. Para el 53, mucho más bajo. El Vingar. Con Risco, le tenemos que quitar bastante. ¿Mátalo? No, no. Bueno, la mitad. Está muy bien. Maldición. Bueno, se mata el sol, ¿verdad? ¿Te matas tú solo, amigo? Sí. Muerto, Haunter. Imbécil. Vale. Maldiza ya, claro. Ya ha terminado ya el combate. ¡Qué tonto! Vale, pues, tercer alto mando derrotado, chicos. Tú ganas. Ya sé por qué ese viejo inútil te aprecia tanto. No tengo nada más que decir. Vete ya. Venga, pares. Hasta luego. ¿Y el Yados? El Yados que está envenenado. Ojo, no me va quitando aquí el veneno. Ni tan mal. Vale, le vamos a hacer un restaurador todo. A mis Pokémon. Juan Lanz. No sé cómo se me va a dar, ¿eh, chicos? Hasta el momento no he conseguido vencerle. Había llegado a luchar con estos Pokémon contra él. Pero no lo había vencido. Vale. Quiero revivir. Quiero ir con todos a full. Pues, si tengo que hacer algún Pokémon Support. Lo que sea. Sacrificar alguno. Lo que fuera. Está Raidon también. No puede servir mucho para More. Y me abría Lanz. ¿Con qué modo me abría? Yardos. Vale, me abrió un Yardos. Para guardarme los Pokémon más fuertes. Quizás voy a abrir con Yardos. Que haga rayo contra Yardos. Que lo va a matar seguramente. Vale. Vamos allá. Vamos a poner a Yardos el primero contra Yardos. Furia de dragones. Ahí está, David. Ah, he oído hablar de ti, David. Dirijo al alto mando. Puedes llamarme Lanz. El entrenador de dragones. Los dragones son míticos del problema. Son difíciles de capturar y entrenar. Pero sus poderes son muy superiores. Son casi invencibles. Bueno. Sabes que vas a perder, ¿no? Tu desafío en la liga termina conmigo, David. Pues. Me parece mítico. Después de Yardos. He sacado un Dragonite. No, un Dragonite. Dragonite, perdón. Y después un Aerodáctil. Y hasta ahí de acuerdo. Vale. Yardos. Vamos a ver que aguantamos con Yardos. Vale. Me va a subir el nivel. Vale. Este Yardos ya nivel 5 y 6. Uf. Hay un ultimización mutua. El uno se da miedo al otro. Vale. Vamos a hacer Rayo, como os hemos dicho. Vale. Rayo es un ataque eléctrico muy potente. Es tipo avabulador. Lo mata. No lo mata. Es súper eficaz. Tío. Vale. Me hace mordisco. Me da verga. Rayo. Esta vez sí muere. Sube el Yardos al 61. Creo que lo voy a aguantar contra Dragonite. Me tengo asinada con tal tipo dragón. Ah, bueno. Tengo a Nidome con Ventisca. Pero no me apetece sacarlo. Vale. Vamos a aguantar con Yardos. Voy a intentar utilizar los otros. Lo menos posible que no sé todavía. Lo que puede llegar a pasar en este combate con Lance. Vale. Aerodacti. Uf. Aerodacti. Cambiamos. Sigo con Yardos. Porque Rayo le va a hacer daño. Rayo le va a hacer daño. Es roca volador. No, no, no. Voy a hacer surf. Le va a hacer más daño surf. Uf. Por el pasado me va a relletar. ¿Verdad? Ok. Es muy chica. Y me ha quitado eso. Y está el 58. Este Yardos es un pedazo de goleón. Vale. Surf. No mata. Bueno. Le ha hecho pupa. Lupísima. Uf. Y perraño. Y perraño no. No, no. Uf. Pues le ha quitado mucho menos de lo que pensaba. Pero mucho menos. Increíble. Yo pensaba que moría seguro. Y perraño. Y no me ha matado. Me ha quitado incluso poco. Vale. Dragonair. Dragonair. No Dragonite. Dragonair. ¿Verdad, chicos? ¿A qué nivel? Está. Uf. ¿Era tipo volador? ¿O solamente dragon? No. No me acuerdo. Voy a hacer un rayo por el que dirán. Para ver si era volador. ¿Y a este dragon hay? No. No. Es más. No es significar. Y perraño, tío. No, hombre. No. Me mata. Oh. Oh. Pues se va a comer. Ahora hay un perraño. A ver lo que siento. A ver qué es lo que siento cuando le perfora en el objetivo. Vale. Madre mía. Ya se me mata. Casi me mata. Vale. Ahora me mata. Vale. No me mata, eh. ¿Vale? ¿Qué ha pasado? Ha fallado el ataque. Igual. Vale. Le tocaba a él atacar. Uno. Ha utilizado restaurar todo. Bueno. Voy a hacer... Ah, vale. Porque él se estaba recuperando del ataque. Por eso. Por eso no me ha atacado. Vale. Y de rayo de nuevo lo voy a dejar otra vez. Él me va a matar. Pero yo a él... Lo voy a dejar prácticamente muerto. Ahí está. En amarillo. Enfado. Enfádate de lo que quieras. Te lo vas a morir. No hay igual. He quitado llagados. Vamos a ver si va a sacar el rayo. Vamos a ponerse acá. No voy a hacer nada, ¿verdad? No piensas hacer nada. Pedrada. Enfádate. Enfado. Enfado me mata, ¿no? Pues no. A ver, pedrada. Vale. Me quita. Haz otra. Vale. Bien hecho, Raydon. Estoy muy orgulloso de ti. Perfecto. 1.600. Bueno, este ya lo podemos quitar. Ha hecho su cometido en el día de hoy. Vamos a dejarlo. Que muera. Como buen soldado. Que va la guerra. Vale. Pedrada de nuevo. Que antes le ha quitado a Draon. El bastante. Furia de Raon. Esto quita 40 PS. Vale. Pedrada. No me lo falles, tío. Que estabas quedando muy bien. El Fado. El Fado sí me mata, ¿no? Me mata. Me mata. Vale, vale, vale. Voy a aquí. Voy a dejar. Voy a dejar a Nido Queen para el final. Que me tiene que sacar toda mi. DRAGONITE. Vamos a pegar a Raichu. Rallo tipo eléctrico. Como hemos visto que en Queen Fah. Voy a hacer un excavar. Y después voy a hacer un puño certero. Porque, bueno, se tiene que recuperar después su turno. Y si lo matamos, cambio. Y así. Mi turno. Mi leche. Vale, excavar. A ver, que le quita. Me tiene que evitar, ¿no? Vale, sí. Me ha quitado bastante. Pues todo. Como me ve. Vale, es bananita. Perfecto. Como veis, no me ha quitado nada de daño. Se ha confundido por el enfado, ¿verdad? Sí. Vale, puño. Puyo certero. Vale, está reforzando su concentración. No atacaba ya de primeras, como pensaba. No está tan confuso que se hirió a sí mismo. Puño certero. La venía. Está reventada, puñetazos. Golpe exílico. Es más, este Raichu lo ha fulminado. Y ojo que me escuecen los ojos. Y viene el todopoderoso. Dragonite. Primer Pokémon Dragón. De la saga Pokémon. Y ojo que se consideraba al principio prácticamente como pensaba. Muy legendario. Debido a su alto nivel de fuerza. Buah. Buah. De 60, ¿eh, chicos? Bueno, esto es un Ventisca. Es súper potente. Debería de matarlo. Si no falla, tiene 80% de precisión. Sigue acierta. Lo envolvemos en la Ventisca. Y no, lo va a matar. Uf. Sí le ha matado, ¿eh? Es que bajaba muy despacio. Vale, es un edificad. Lo ha matado. Perfecto. Está de ventisca. Está de 2800. Y ahora os vamos a ir tomando Lance. Y pues sí. Odio admitirlo. Pero eres una pasada con los Pokémon. David ganó 6.000 Pokémoneras. Sigo sin creerme que mis dragones hayan sucumbido a tus ataques. Has ganado la Liga Pokémon. Bueno, casi. Porque te espera otro desafío. Deberías luchar contra otro entrenador. Su nombre es Gery. Él derrotó al alto mando antes que tú. Es el auténtico campeón de la Liga Pokémon. Pues nada. Ahí está mi querido rival y amigo Grave. Que vamos a ir a poderle a Odar. Sin miedo a alguno. Ahí está. Vamos a revivir. A Raynon. Vamos a revivir a Dragon. Ahí está. Raynon revivido. También a Gyarados. Y bueno. Gery, Gery, Gery. Bueno, si recordamos su equipo. Pues va a sacar a Pidgeot. Como si yo tengo a Venusaur. Él va a sacarme a Charizard. Y luego tenía también un Nidor. Bueno. Tenía un Raynon. Ojo. El tipo parecido al mío. Así. Al fin y al cabo. Gery sabe lo que hace. Y es un buen entrenador. Y por eso tiene los Pokémon. Bueno. Creo que también me sacaron Gyarados. Estoy seguro, ¿eh? Pero Pokémon muy parecidos. Tiene como un Alakazam, ¿no, chicos? Alakazam. Bueno, ahora lo veremos. Ahora lo veremos. Vale. Voy a instaurar todo a Biloxi. Vamos a full. Vamos a abrir con Raynon. Porque si él me saca... Siempre me suele sacar al pájaro. De primeras. Uf. Estagueri. Hola. Está deseando verte, David. Mi rival debería ser fuerte. Para poder mantenerme en forma. Utilizando mi Pokédex. He buscado los Pokémon más fuertes. Y he creado varios equipos. Que derrotarían a cualquier tipo. De Pokémon. Y ahora. Yo soy el campeón. De la Liga de Pokémon. David. ¿Sabes lo que significa eso? Te lo diré. Yo soy el mejor entrenador. El campeón del mundo. Vamos. No se lo tiene creído ni nada. Vamos a poner. Vamos a callar bocas. A luchar contra. Campeón Gery. Pijot. Como te decía antes. Podría haber pillado también un Pijot. Bueno. Este ya. Pedrada. Treno. Los dos son muy eficaces. Voy a hacer un trueno. Ataca arena. Esto me va a dificultar mucho el ataque. Ya decía yo. Tiene poca precisión. Esto no es. Bueno. Aún no sabe. Pero. Porcaerio me quita poco. ¿Verdad? Sí. No es muy eficaz. Pero bueno. Ahora sí. Hemos tenido suerte. Para la próxima. Si no lo mata. Utilizaremos Pedrada. Y aquí tengo una mierda. Vale. Pedrada. Y retira el Pokémon tío. Rayon. Me saca Rayon. Bueno. Bueno. Buena vez. 59. Qué pasada. No le quita nada. Pedrada. Otra vez hay que me ha cedado. Van a matar 4. Dos manchotes. ¿Qué hago yo? ¿Me he mejorado? Yo lo sé. Ya tengo. Ay. Riders. Riders. Ay. Lo pesado que puede llegar a ser. Lo afecto a Rayon. Lo que tiene que ser. Yo soy superior para utilizar este ataque. Mira. Yo he mirado. Y me importa. Mátamelo ya. Quitamelo de un remedio. Me estorba. Está. Pues. Episad. Porque como es mi máquina. Me lo has debilitado. Ay. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sacar a Yardos. Con Surf. Está a Yardos. Mátalo ya a Yardos. Intimidación. Nada. Nada. Un Surf. Un Surf. Y a dormir a la Pokeball. Muerto. ¿Cuál será el siguiente Pokemon? Me sacará a la casa. Bueno. Pillo. Bueno. Sí, sí. Sácalo. Sácalo. Me vine. De perlas. Ahí está. Rayo. Lo matará. Aunque si me ha guilado tampoco. El trono de Rayo. Ya sé que está un nivel muy por debajo. Pero. Lo ha aguantado. Lo ha aguantado. Este Pillo. Es bueno. Vale. Porque hay. No se le dañe. Vale. Bueno. Me he iniciado a restaurar todo. Estaba tardando. Vamos a ver lo que le quita. Si le quita la mitad de la vida al Rayo. Para poder hacerle otro. Y debilitarlo. Este Pillo. Hay que. Muy ojo. Que aguanta muy bien. Los ataques. El P-Rayo. El P-Rayo. Mátalo. Calcinado. Calcinado. No me digas que no. Paz y muerte. Pillo. Enemito. Se debilitó. Y ha dado dos. Una experiencia. A la caza. Voy a aguantar con llados. Pues. La la caza me va a dar. Mucha. Mucha guerra. Ese. Se lleva de feisa. Uff. Necesito que me quita. Uff. Ese. 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 Vamos a ver. Que. Que le puede llegar a quitar. No creo que lo mate. Si lo mate es Dios. Si lo mate es Dios. Lo ha quitado. Le ha quitado. Bueno. Falla. No es. Not bad. Y. Pues si. Si no es que lo mordisco lo mata. Si es el tipo psíquico. Eso no me hace daño. Esto si que va a hacer a ti también. ¿Cómo que no? Si es muy fita. No es que lo mordisco. No es que lo mordisco. Un rayo lo hubiese matado. Me va a tocar. Me va a tocar hacer un rayo. Y después. Un hiper rayo. Para restaurar todo. Y. Es que. Bueno. Ya no puedo utilizar más. Pues si lo vuelo. Un rayo. No te creas. Tío que le ha quitado mucho. Surf. Aquí le quita más surf. Aquí le quita más surf. Bueno. Si. No me mata. Uf. Me ha dejado. Tiritando. Tiritando. Surf. Le va a ayudar. Le quita. Te lo quita un montón. No me quedan. No me quedan mis rayos. Surf. Uf. Me ha dado la oportunidad de matarlo. Mata no. El surf. ¿Vuelte? Asegurada. Con este hierba. Ojo. Es el Pokémon que más estoy utilizando. Y eso que no es el. El más nivel. Segura. Voy a cambiar de Pokémon. Para que leáis a otros. Bueno. Penusur. Todavía ni lo habéis visto. Ya. Porque me quiero sacar a Venus. Con el Nido Queen. Con el Nido Queen lo habéis visto antes. Un poco. Vale. Executor. Vamos a evitar. Llamarada. Que para algo se la pusimos. Este. Executor. Es. Psíquico. Planta. O es solo planta. No me acuerdo. Porque podía aprender Psíquico. Este Pokémon. Lo que le ha hecho mucho grande. No lo quema. Pero el siguiente. Llamarada. Lo mata. Lo som. ¿Dónde están los cojones? Viendo los ataques que te duelen. Con el beso. Con la hipnosis. Con los somníferos. Con todo. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bomba. Bomba huevo, tío. Bomba huevo. Manda huevo. Llamarada no lo falla, tío. No me lo falla. No me lo falla, Snorblast. No hombre, no, 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 conmigo de nuevo, de nuevo no, con lo que cuesta que se despierte este gordo, bomba huevo eh, ahí si me mataba, uff, se ha despertado rápido eh, me mataba, no falla, muerto, bien, muerto es Secutor, Ya dos vamos a cambiar de Pokemon, que le veis a otros le vamos a sacar a Mintzoo que no lo habéis visto creo, o si le esperaba un Rainbow열os Solar antes. No, 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 os lo voy a enseñar de nuevo, que lo veáis, que está muy chulo estimulación de dados si, si, si pero yo, un Rainbow열os Solar condemned, Y lo limpio del mapa. Vía de Aragón. Vía de Aragón. A 200... Bueno, ahí no necesito. Raya Solar. Muy eficaz. Baja, 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 baja. ¡No lo ha matado! ¿Pero cómo no lo ha matado? Bueno. Me siento estafado, eh. Qué vergüenza. Qué vergüenza. No lo mata. Un rayo solar. No lo ha matado, tío. El nivel 77 que está. Le saca 16 niveles. 16 niveles, chaval. Hoja filada. Venga. Venga, hombre, venga. Le quita poco, eh. Bueno, lo retiro ahora. Le saca el Achaika. Bueno, yo no Achaika. Porque no le puedo hacer terremoto. No, es que volaba. O... O si da. Igual que tiene que hacer un volador y luego la fecha. Pero no tiene que ser tipo. No le ha quitado nada. No sé si se sintiera. Pues estaba equivocado, eh. Los niveles altos era... Una vez que te pasas la luda. Pero bueno. Pero bueno. Pero bueno. Creo que está pasando aquí. Creo que está pasando. ¿Dónde está pasando? Vamos a ver. Venga, vamos a ver. �fe lost. Uy. La dosa que se está poniendo enlazada, eh. La dosa e está poniendo enlazada. Bueno, le miehuman. Es tu momento. Surf. Revíntalo. No, no, no me lo creo Gracias Gracias, gracias Gracias No, manda cidra Lo que pasa Pero no quiere morir No quiere morir No, no Voy a empezar a restaurar todo Venga, hombre Hasta luego Voy a restaurar todo Venga, hombre Surf, surf, tío, surf Vamos solas Mátalo ya, hombre Se me está haciendo de robar La libre a Pokémon Vale, bien, muerto Se me está muerto ¿Cuál es el Pokémon que queda? Queda uno, ¿no? Estaba como medio ya... ¡Groye! Yadadoss Vamos a atacar a Raichu Que va a hacer onda voltio Y... A ver, Yadadoss En onda voltio Aunque antes Es que Yadadoss es una pedazo de bestia Antes le estamos haciendo rayos y tal Pero... Raichu 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 Y como podéis ver ¡Bam! Muerto Perfecto Lo derrotamos No Eso es imposible Me has derrotado Tras tantos esfuerzos Por convertirme en campeón de liga ¿Se ha terminado ya mi reinado? No es justo Jódete ¿Qué? ¿Cómo he podido perder? He entrenado a mis Pokémon a la perfección No puedo soportar que hayas ganado la liga Pokémon Aunque no me guste admitirlo ¡Oak! Me llama ¿Has ganado? Enhorabuena Has ganado la liga Pokémon Has crecido tanto Desde que te fuiste Con Bulbasaur Para completar tu Pokédex David Ya eres mayor Gary No me cuentes tu vida Sí, sí Un cerdo Sabes Que tu victoria No fue De vida Solo a ti El vínculo Que mantienes Con tus Pokémon Es maravilloso David Ven conmigo A ver ¿Dónde vamos? Cuidado Enhorabuena David En este piso Está el hall De la fama De los Pokémon Aquí son Homenajeados Por sus hazañas Los campeones De la liga Pokémon Sus Pokémon También son registrados En el hall de la fama David Has luchado muchísimo Para ganar la liga Enhorabuena David Tú y tus Pokémon Ya sois famosos Sí famosos ¡Wow! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Amazing! La partida Raidon Gyarados Xnorlax Berluso Raichon Y Mitoqueer Pues este es mi pedazo de equipo de Pokémon chicos No diréis que no está nada mal Hola este es el hall de la fama Bien Estos datos Nombre David Tiempo 67 horas Igual así de juego Bueno, si bueno Entre que vosotros habéis visto ha sido menos Puesto yo he estado leveleando Fuera de cámaras Bueno, has ganado el campeonato, enhorabuena Y ahora vienen los credos, no? Porque Hasta luego baby Vamos a ver que nos dice OAK Hola Hola Pues nada, hasta luego Vale, si, aquí están los créditos Pokémon edición verde hoja Créditos Y nada Hasta aquí el vídeo de hoy Más cortito, pero bueno Era la liga Pokémon Era el desenlace final del juego Nos lo hemos pasado con creces chicos He disfrutado mucho subiendo estos vídeos Este último lo he comentado Me ha gustado mucho comentarlo Ya sé que me lo pedíais Espero que os haya gustado verme hablar Puesto que en los anteriores No he hablado No he hablado Y nada Me gustaría dejarseis un like Que os suscribirais al canal si os gusta Si no, pues también Suscribiros Por qué no Y... Hasta un próximo vídeo De Pokémon De lo que sea chicos Venga Un saludo y hasta la próxima Adiós